hola como están queridos hermanos de la rosa y suscriptores de este canal les saluda a maría treviño santos esperando se encuentren todos muy bien y el día de hoy les quiero compartir un mensaje del maestro jesús que fue canalizado por pamela craig hace años ya pero como los mensajes espirituales no tienen tiempo más bien el tiempo no existe en el plano espiritual este mensaje es muy actual y puede servir bastante actualmente le voy a dar lectura y después ya casi al final trae una meditación muy bonita muy buena para todos aquellos que todavía estén con bloqueos energéticos y sabemos que este tiempo es una etapa importante en que tenemos que tener ya la sanación de nuestros cuerpos de todos nuestros cuerpos sobre todo el cuerpo espiritual también los cuerpos energéticos para poder ascender sin problemas sin bloqueos y este mensaje es precisamente para esto bueno voy a dar lectura al mensaje dice mis queridos amigos yo soy Yeshua les saludo a todos ustedes todos ustedes son seres de luz han venido a la tierra a esparcir su luz al hacer esto encuentran resistencia son confrontados con la oscuridad de qué se trata realmente este juego entre la luz y la oscuridad cuál es el propósito de la resistencia y de la oscuridad que han estado experimentando estar en la luz significa estar en un estado de conciencia en el cual ustedes se dan cuenta de su unidad con todo lo que es si están en la luz si son la luz se sienten completamente libres e infinitos saben que son parte de una totalidad mayor y sienten que son profundamente abrigados dentro de esta red infinita de conciencia viva la luz es su conexión al uno la luz por naturaleza no tiene forma no es dependiente de ninguna forma material es libre de las restricciones del tiempo y del espacio ustedes no son la forma material que su conciencia habita en este momento ustedes no son su cuerpo no son la carne y los huesos de los cuales está hecho su cuerpo no son el género ni las características que pertenecen a su personalidad actual ellos son parte de ustedes pero ustedes son mucho más son su origen el creador divino su alma infinita ha habitado en muchas formas de vidas diferentes y ha experimentado un gran número de vidas a través del universo estas experiencias los han enriquecido de manera que ustedes aún no reconocen su a veces arduo viaje a través de la encarnación es nada menos que el modo en que dios se expande a sí mismo su viaje a través de la forma es significativo porque permite que toda la creación se expanda y prolifere de maneras nuevas y enriquecedoras yo sé que a veces ustedes no lo sienten así ustedes pueden llegar a abrumarse por la falta de luz y conexión en la tierra yo lo sé estoy aquí para encender una chispa de remembranza en su alma si ustedes recuerdan quiénes son realmente se dan cuenta de que su centro divino aún está entero e intacto a pesar de todo por lo que han pasado sentir su totalidad puede darles una sensación de alivio o incluso un sentimiento de éxtasis aquí es cuando ustedes saben que están dando con la verdad ustedes recuerdan la verdad de quienes son un alma divina con infinitas posibilidades estoy aquí para recordarles quiénes son y para inspirarlos a traer esa conciencia a su vida diaria no hay una verdadera brecha entre ustedes el humano y el ustedes divino su ser divino no está en algún otro lugar para empezar no está ubicado en el tiempo y en el espacio si ustedes quieren conectarse a él ahora mismo pueden hacerlo dando un paso atrás por un momento en los asuntos que abruman su mente y emociones e imaginen que su conciencia se vuelve más grande apartándose de esos asuntos y entrando a un espacio de conciencia abierta dentro de este espacio no hay necesidad de querer en ese espacio no hay nada que necesiten o quieran solo está el ser solo hay que ser puede parecer como si esto no fuera ayudarlos a resolver ningún problema en su vida pero yo los estoy invitando a intentarlo simplemente pueden cambiar su conciencia y tan solo observarse de un modo tranquilo y despreocupado pueden estar con ustedes mismos sin juzgarse o interferir ustedes encontrarán que al hacer esto se vuelven tranquilos y más relajados si están tranquilos sus pensamientos sus emociones o las sensaciones físicas los arrastran afuera de este espacio de calma no se preocupen solo déjenlo ser y observen que sucede en algún momento descubrirán que entrar a este espacio de conciencia silenciosa es una herramienta poderosa para recordar quiénes son esta herramienta siempre está disponible para ustedes ustedes pueden permanecer en contacto con su totalidad con el espacio de libertad interior por medio de mantener siempre una cierta distancia de las cosas que los perturban o aún de aquellas que los excitan de un modo positivo manteniendo cierta distancia ustedes conservan la conciencia viva de que estas cosas nunca los definen totalmente aunque en verdad son importantes en su vida ustedes son más que las emociones y los sucesos que transpiran en su vida dentro de ustedes hay una presencia que silenciosamente pero aún así intensamente observa el ir y venir de todos estos sucesos y experiencias esta presencia es indestructible es la fuente de la vida misma en su vida en la tierra ustedes eligieron conectar temporalmente su conciencia con el cuerpo una forma hay una razón para esta elección el cuerpo es muy precioso es una admirable proeza el hecho de que ustedes puedan enfocar su conciencia de tal manera que los identifica parcialmente con un cuerpo con la persona que son ahora hombre o mujer con todos los talentos y características que les pertenecen sin embargo por favor no cometan el error de creer que son este paquete de características ustedes son la conciencia que los experimenta este conocimiento puede ponerlos en libertad en libertad el ustedes divino su ser despojado hasta el núcleo es un amplio espacio abierto vacío y aún así lleno de vitalidad y potencial esta es la parte de ustedes que es el hogar si ustedes se conectan a esta parte suya sienten alivio alegría y libertad se sienten a salvo estar en la oscuridad significa que se sienten separados de su centro y de su conexión con la totalidad se sienten disipados del amplio espacio y que por sí solo puede traerles la paz y la alegría que están buscando todo el sufrimiento se origina desde esta sensación de desconexión es el dolor más severo que su alma puede experimentar comprender el propósito de la oscuridad porque las almas siempre eligen experimentar la separación en el momento en que ustedes eligen encarnar y vivir dentro de una forma material su luz quedó limitada y restringida su conciencia se reduce y ustedes pierden su sentido de infinitud ustedes tienden a perder la conexión con el ustedes real el que es amorfo libre e ilimitado especialmente para las almas jóvenes quienes están en la etapa inicial de su viaje de encarnación es fácil olvidar e identificarse con la forma que están habitando es un signo de madurez cuando un alma es capaz de habitar totalmente un cuerpo humano y al mismo tiempo comprende que no es el cuerpo sino aquel que lo experimenta y le da vida a medida que el alma evoluciona nace la conciencia de que hay algo trascendiendo el cuerpo la forma material enfocada en el tiempo y en el espacio el alma madura se abre a la dimensión de lo amorfo y comienza a reconocer que su propia esencia reside ahí al hacer esto el alma evolucionada será capaz de traer la conciencia de unidad dentro del reino de la forma material ¿por qué un alma elegiría aventurarse en el viaje de la encarnación? ¿por qué ustedes eligieron estar confinados por la forma material? ¿por el ciclo del nacimiento y de la muerte? ¿y todo lo que viene con eso? ¿no habría sido mucho más feliz haberse quedado todo el tiempo en un estado de unidad infinita? háganse esta pregunta algunos de ustedes podrían decir ahora mismo que si fuera posible no volverían a encarnar otra vez ustedes me dirían que la vida en la tierra es demasiado dura demasiado oscura y que añoran terriblemente ir al hogar y quedarse ahí por siempre sin embargo yo les estoy diciendo que su alma eligió experimentar esta vida que están viviendo en la tierra al igual que eligieron experimentar todas las vidas que vivieron en la tierra hay una parte de su alma que ama danzar con la materia y yo les estoy diciendo que esa es la parte más divina más sagrada y creativa de ustedes padre madre dios desea traer luz dentro de la forma material el espíritu a quien uso como sinónimo de dios creó la materia para que la luz tome forma y sea experimentada por ella misma la creación de la materia puso en juego la danza de la conciencia y de la materia la danza del cuerpo y del espíritu la interacción entre el cuerpo y el espíritu es la manera de dios de crear ustedes como un espíritu habitando un cuerpo son el despliegue de la creación de dios a medida que su alma va evolucionando y madurando va adquiriendo la capacidad de sostener la luz del espíritu y de expresarla a través de un cuerpo el arte de vivir en un cuerpo es manifestar la libertad del espíritu dentro de la dimensión material cualquier cosa en la dimensión material que es iluminada desde adentro por la conciencia del espíritu irradia belleza y vitalidad y agrega algo importante a la vida la luz encarnada es la luz más preciosa que existe al encarnar su luz del alma en la tierra en la forma material ustedes están expandiendo la creación de dios ustedes están creando algo nuevo y contribuyendo en algo a la totalidad que no habría existido sin su presencia única la abundancia de formas de vida que existen en la tierra en los reinos animal, vegetal y mineral reflejan el deseo del espíritu de manifestarse de diversas maneras la belleza y variedad de la vida en la tierra ha evolucionado a partir de la danza entre la materia y el espíritu entre la conciencia y la forma dios anhela expresarse en diferentes formas porque enriquece la creación y porque permite a todos los seres experimentar la belleza la alegría y la aventura en sus ciclos de vida todos los seres son chispas del espíritu viajar a través de diferentes formas y conocer la vida desde muchas perspectivas diferentes perspectivas trae profundidad y sabiduría a su alma incluso la experiencia de la separación de la oscuridad puede ayudar a enriquecer la creación ustedes son dios alguna vez hicieron la elección de descender dentro de la materia y hacer brillar su luz mientras habitaban una forma limitada esto no es ningún castigo que tengan que soportar es el resultado de una elección sagrada que hicieron como parte de dios ustedes realmente son un creador más allá de la resistencia que puedan sentir ahora mismo hacia su vida en la tierra hay un profundo y constante deseo en su alma de traer luz a la realidad densa de la tierra hacer brillar su luz sobre las partes oscuras de la realidad terrestre adentro y afuera es verdaderamente su llamado del alma si ustedes hacen esto experimentan una especie de satisfacción que toca su corazón más profundamente que cualquier otra cosa incluso la visión de estar ahí arriba en el cielo en eterna dicha y paz palidece en comparación esto es porque está en su naturaleza como un ser divino danzar entre el cuerpo y el espíritu es esta danza que constituye la esencia de la creatividad ustedes quienes por momentos se sienten desanimados por vivir en un cuerpo humano de la tierra sentirán alegría otra vez no por abandonar la danza por completo sino por saber cómo traer su luz a la oscuridad la oscuridad y la densidad son parte de la vida en la tierra cuando ustedes experimentan la oscuridad o la densidad en su vida sienten que la energía es pesada lenta y atascada ustedes sienten una falta de movimiento de libertad y de fluidez siempre que haya este tipo de densidad habrá pensamientos o emociones negativos lo cual revela un sentido de desconexión y de separación ya dije antes que sentirse desconectado del espíritu lo cual significa sentirse apartado de su propia esencia es el dolor más severo que un alma puede experimentar ¿cómo remedian ustedes esta sensación de separación lo cual los hace sentirse emocionalmente heridos y dudosos del significado de la vida? llevando su luz dentro de la oscuridad ahora les invito a encontrarse con la parte más densa dentro de ustedes y a darle la bienvenida con un corazón abierto en la vida cotidiana ustedes experimentas experimentan sus partes más densas en áreas de la vida en las cuales su energía difícilmente fluye esto puede ser en el trabajo en las relaciones en la salud o en cualquier otro aspecto de su vida en esta área es más difícil para ustedes aceptarse a ustedes mismos o lo que la vida tenga para ofrecerles experimentan ese aspecto de la vida como una carga como algo que no debería haber existido ustedes se sienten bloqueados estancados y yo los invito a visualizar esta densidad como una piedra que ustedes acarrean así como el proverbial peso agobiador alrededor del cuello ustedes pueden sentir que la densidad que experimentan es debido a circunstancias externas pueden sentir que ha sido causada por el rechazo la traición o la violencia de otras personas podrían decir yo no concuerdo con la vida en un lugar que es tan oscuro y denso como lo es la tierra es comprensible que esa parte de ustedes reaccione de esa manera es la parte de ustedes perpleja y sobresaltada que se ha olvidado del verdadero poder dentro de su ser es un niño interior traumatizado hablándoles a través de estos pensamientos negativos este niño se siente una víctima se siente abandonado y desconectado yo los invito a reconocer la parte más sabia y luminosa de ustedes cuyo único propósito es traer a aquel niño o niña al hogar tienen que hacer una elección se identifican con el niño interior o niña interior traumatizado o con la parte brillante y entera de ustedes que es capaz de sanar a este niño o niña el origen de su sufrimiento no yace en la densidad o la oscuridad de la realidad externa está en su sentida incapacidad de elevarse sobre las partes más densas dentro de ustedes y de abrazarlas con su luz y verdadero resplandor sintiéndose victimizados por la parte densa ustedes se resisten a ella y quieren librarse de ella echar afuera una parte de ustedes los hace sentirse desgarrados por dentro su alma no estará en paz hasta que ese niño o niña perdido haya vuelto al hogar imaginen que ustedes están acarreando una piedra alrededor del cuello echen una mirada y vean visualicen qué pesada o cuán grande es esa piedra dejen libre su imaginación esa piedra contiene todas las emociones con las que tienen dificultades y todos sus pensamientos negativos acerca de vivir en la tierra tales como yo no soy bienvenida o bienvenido aquí la gente no me comprende y así esa piedra acarrea sus miedos y también la resistencia a la vida simboliza aquello que se ha quedado atascado y bloqueado dentro de ustedes por lo tanto la piedra también señala su misión en la vida es su misión del alma traer luz a las partes más densas de su ser ese es su propósito de vida hacer brillar la luz sobre las partes endurecidas y petrificadas de ustedes esparcir luz en la tierra es lo primero y principal al llegar a la oscuridad interior tan pronto como ustedes abracen en este viaje interior su luz automáticamente irradiará afuera hacia los demás y los inspirará a hacer lo mismo ustedes no tienen que enfocarse en lo que necesita ser remediado en el mundo enfóquense en su propia piedra ven una imagen de ella la pueden visualizar qué colores tiene cómo se siente cuando la levantan díganle hola a la piedra y sosténganla con cariño permitan que su conciencia fluya dentro de la piedra y sientan la energía dentro de ella sienten ira angustia o miedo dejen que la piedra les cuente su historia recuerden que ustedes quienes están sosteniendo esa piedra son un ser de luz viva son totales y enteros sostenidos con seguridad por los brazos de nuestra madre padre dios ahora observen qué le sucede a la piedra con tan solo sostenerla y poner su atención en ella de un modo abierto y acogedor esa piedra se transformará mientras se conecten a ella desde su centro divino rodeándola con aceptación y serena comprensión ustedes la riegan con chispas de luz la piedra se enciende por dentro su conciencia le lleva vida y movimiento adentro de la piedra y ya no es más una piedra fría y pesada gradualmente gradualmente se transforma en una piedra preciosa la estructura de la piedra ha cambiado debido a su atención amorosa echen una buena mirada y vean qué color y forma está tomando ahora pregúntenle a la piedra cuál es tu regalo para mí qué clase de cualidad sienten que está presenta en la piedra siéntanla desde adentro es compasión es paciencia es la habilidad de rendirse y confiar es tranquilidad es coraje o es alegría reciban el regalo al principio esta piedra contenía una energía oscura y estancada luego de que la abrazaron con el calmo poder de su verdadera naturaleza se transformó en un tesoro no será simplemente neutralizada será transformada en una piedra preciosa reflejando su belleza interior y sabiduría lo que en un comienzo era un peso agobiante alrededor del cuello se ha vuelto una joya preciosa ahora tomen la piedra y vean como resplandece y brilla en una forma y color que refleja su energía única dejen que la piedra preciosa entre a su cuerpo y vean a donde va a donde va naturalmente a que parte de su cuerpo la piedra va espontáneamente que efecto tienen ustedes tendrá un efecto sanador en su cuerpo y en su espíritu la vida continuamente los invita a volcarse hacia las partes densas oscuras y estancadas la danza entre el cuerpo y el espíritu es como una danza entre la luz y la oscuridad tan pronto como ustedes reconocen su verdadera naturaleza la danza va dejando de ser una lucha y se vuelve una dicha en cuanto se vuelven conscientes del poder transformador del ustedes divino e irradian a la oscuridad al salir a la superficie la danza de la luz y de la oscuridad da origen a joyas preciosas que muestran como la luz puede viajar dentro de las partes más densas de la realidad la joya es el resultado de la integración de la conciencia en la materia es el fruto de la danza entre el cuerpo y el espíritu la vida los invita a ejecutar esta danza una y otra vez siempre que sientan negatividad u oscuridad en su vida por favor no juzguen lleven la piedra a su imaginación acójanla y conéctenla a la parte de ustedes que aún no está iluminada por su conciencia divina cuiden la piedra su atención amorosa es la clave para encender la piedra desde adentro al hacer brillar su luz sobre las partes densas y oscuras en su interior ustedes abrazan la danza de la creación y dios nace en la tierra a través de ustedes el dios y la diosa se hacen presentes en la tierra este mensaje se llama así la danza entre la luz y la oscuridad y fue transmitido por el maestro Yeshua a través de Pamela Cry en el 2011 del sitio web www.yeshua.net y aquí abajo les dejo el el nombre del sitio y quien lo canaliza espero les haya gustado y sea de utilidad este mensaje para comprender muchas más cosas y para también desbloquear todo aquello que está un poquito estancado y así poder asimilar nuestra verdadera luz gracias por escuchar bendiciones luz y amor para todos si les gustó el mensaje denle like y compartanlo para otras personas que les pueda servir hasta la próxima bendiciones luz y amor para todos y Gracias.